Este volvió Yo que no puedo estar Siempre es un lago Yo pienso en un flor Pequena luz Para siempre llevo tu luz Allí estaré Si con tu alma yo ya trupecé Es un color celebrar Es un beso de verdad Siempre con la soledad Siempre con la soledad Pequena luz, pequena luz Es casi más divertido El tiempo es Prevenido y juega después Yo estuve aquí Y con esto ya lo viví Es este duro amor En otra vida Siempre en sus ojos van Siempre van Siempre van Siempre van Solo por estar cerca No se puede escapar Una bomba de tiempo No, no No puede venir Ya por la parte Trinero sabes Que el ritmo, bailar conmigo Todo el amor es que sepa Es más amor, es más amor Unücklich posible O trino Verde ¡Gracias! ¡Gracias!